¡Fuerte el azarco para nuestra primera presentación! ¡Eso es mi aviso! Formación individual ¡Fuerte el azarco para nuestra primera presentación! 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 Aplausos. Capitán. Y hemos presentado a los capitanos. Y el aplauso para los capitanos. Grupo de tres. Doble poste. Un aplauso para este doble poste. Gracias por ver el video. Aplausos. Brújula. Fuente. 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 Ahí tenemos el puente. Y el aplauso para este doble poste. Aplausos. Grupo de cuatro. Hubo de tres. Tuve. Fuente. Fuente. Fuente.